Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. En esta ocasión les voy a preparar una deliciosa receta de paletas de fresa, leche y yogur. Acompáñenme. Aquí tengo ya listas, desinfectadas, lavadas y sin las hojitas verdes, una bandeja de fresas. Voy a utilizar también leche. En esta ocasión voy a utilizar deslactosada, pero ustedes pueden utilizar la de su elección. Y también yogur líquido sabor a fresa. Comencemos. En el vaso de la licuadora voy a colocar las fresas. Todas, toditas. Pa' adentro. Dos tazas aproximadamente de leche. Voy a agregar también el yogur, una unidad. Pueden utilizar también el yogur sabor natural, pero en esta ocasión yo prefiero utilizar el sabor fresa. Todo, todito, pa' adentro. Y ahora sí, a licuar. Corté fresas en rodajitas porque esto lo voy a depositar en cada vasito para que cuando saboreemos nuestras paletas tengamos ese plus de sabor. Comenzamos a depositar este rico licuado de fresa. Fresa, leche, yogur y azúcar en nuestros vasitos. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a colocar palitos de madera en cada vasito para que después podamos disfrutar de unas deliciosas paletas. Vamos a llevar al refrigerador o congelador, como ustedes le digan, aproximadamente hora y media. Y ahora sí, a disfrutar nuestras deliciosas y saludables paletas. Miren qué apetitosas se ven, amigos. Los invito a que realicen esta receta. Pero también les voy a enseñar estas otras. Esta es de zapote con leche y esta es de mango verde. Que próximamente les estaré mostrando estas recetas. Unas paletas saludables y deliciosas. Espero les guste, le den like y los espero de nuevo en mi canal. ¡Hasta pronto!